El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió a los diputados rechazar el proyecto de ley de reconciliación nacional. Considera que de aprobarse en su estado actual sería totalmente injusto. Viene el intento de una ley de reconciliación que más bien es de amnistía, al estilo de la 93. Entonces esto no va a reconciliar nada, va a empeorar la situación. Ya es bastante el tiempo de desatención que se ha cometido a las víctimas, o sea, el maltrato a las víctimas al no hacerle justicia. Y si se dicta una ley que las revictimiza, entonces es lo peor que puede hacerse. Monseñor Escobar Alas aseguró que la Iglesia está del lado de las víctimas y exhortó a los legisladores a conformar una comisión inclusiva que las tome en cuenta. Las personas que integren la comisión legislativa y todas las personas que colaboren deberán estar ajenas al problema, no pueden ser jueces y parte, naturalmente, y con una voluntad auténtica de solucionar el problema. El representante de la Iglesia dijo que es necesario emitir una ley que sirva para una verdadera reconciliación al llevar justicia y reparación a las víctimas.